Hay tramitaciones, cuando hay que sacar los antecedentes de tránsito, resultan que surgen multas o infracciones que el usuario no cometió. Puede ser por distintas cuestiones, algunos errores administrativos, por ejemplo, pues tomar el número de DNI o la chapa patente, que surgen de errores humanos, digamos. O hay varias situaciones, también pueden ser las famosas patentes truchas, en donde sí realmente son el mismo dominio del vehículo, pero distinto tipo de vehículo, marca, modelo, color, pueden ser estas incoherencias. Entonces, en ese certificado de antecedente, surgen contactos, que son teléfonos o correos electrónicos, donde poder hacer el descargo o presentar las pruebas de que esa multa no es la correcta. La publicación en la página de gobierno suma otra opción, donde existe el correo electrónico nuestro de seguridad vial, el correo electrónico es observatoriovial.gov.ar, en donde podrían presentar en ese correo electrónico los comprobantes que demuestren que esa infracción está errónea. Ahí se le pide DNI, la cédula de identificación del vehículo, el certificado de antecedente en que sale esa multa, y con eso nosotros podríamos hacer el trámite administrativo para que se corrija ese certificado y que no sea abonada la multa esa, que seguramente es injusta, porque no ocurrió nunca. Hay situaciones también donde el vehículo del usuario nunca salió de la provincia, y se demuestra con un certificado de aduana, ya aprovechando de que somos isla, la aduana puede demostrar de que ese vehículo no salió nunca de la zona aduanera de nuestra provincia. Vecinos y vecinas que quieran comunicarse con ustedes, ¿cómo pueden hacerlo? Sí, hemos publicado el correo electrónico, que tiene que ver con el adjuntar esos comprobantes. Está en la página ese medio de comunicación en donde nosotros haríamos el trámite para beneficio del usuario. ¿Todo este trámite se realiza de forma online sin nada presencial? Sí, sería online porque nosotros no comunicamos, tenemos los contactos con Nación del observatorio para que ya tenemos los contactos en forma directa, que sería entre 24 y 48 horas solucionamos el problema. Nación del observatorio Nación del observatorio